Todos nuestros seguidores de la República, el día de hoy nos encontramos con Viviana Hidalgo, quien es la gerente de Banca Personas de la FISE, para conversar sobre un tema interesante en esta época, sobre todo descuentos y fin de año, donde empieza ya a circular un poco más de efectivo, y es el tema de los gastos hormigas que tenemos que hacer en la FISE. Para comenzar, definamos qué son gastos hormigas, porque son todos esos pequeños gastos que hacemos durante el mes y al final pesan bastante. Efectivamente, el nombre de gastos hormiga obedece precisamente a que usted ve una hormiga y cree que es algo insignificante, pero cuando se hace el hormiguero, usted empieza a ver que es una comunidad que llega a hacer daño. Entonces, ¿qué son los gastos hormiga? Son todo ese montón de cositas que compramos a lo largo del mes, y cuando llega, no sé, el 20, usted dice, qué raro, no me alcanzó para llegar a fin de mes. Entonces, ¿por qué? Porque la gente se excede un poquito en este montón de gastos que para uno son insignificantes, unos chicles, un café, y entonces ese tipo de gastos, si uno los empieza a contabilizar, se da cuenta con el tiempo que llega a hacer un hueco dentro del presupuesto familiar. Claro, y la mayoría de esos gastos no están contemplados, son espontáneos o de los que llaman también gastos psicológicos. ¿Cómo luchar contra ellos? Porque es lo que mucha gente dice, es que no me pude resistir a comprar X cosa o se me antojó X otra y no lo pude evitar. Bueno, de eso se trata, que aprendamos juntos y que uno a uno vayamos viendo cuál es la situación de cada persona. Pero en general, la situación que vemos normalmente en el banco es que, por ejemplo, salen a almorzar los compañeros y después se van a comer un helado. O alguno pasa al supermercado y entonces quieren comprar una caja de chicles, un café, cositas extras que empiezan a salir y que uno dice, bueno, son mil colones, son 500 colones. Y es ahí, ¿cómo vamos a manejarlos psicológicamente? La mejor forma de hacerlo es pedir factura por absolutamente todos nuestros gastos. Y al final de la semana, al domingo, hacer una pauta y empezar a sumar. Y marcar todos estos que son gastos hormiga. Nos vamos a empezar realmente a asustar de ver la cantidad de dinero que gastamos en gastos hormiga. Y una buena recomendación sería, en vez de realizar esos gastos hormiga, que a veces son muy innecesarios, destinarlos al ahorro, ¿verdad? Que es una de las grandes falencias que tenemos los costarricenses, lamentablemente, que no tenemos la cultura del ahorro tan arraigada. Bueno, pues imagínese que haciendo cálculos, una persona que se tomó un café con una galleta diario fuera de su casa, gasta en promedio unos mil colones por 52 semanas que tiene, por 50 semanas quitándole la de vacaciones, la Navidad, Semana Santa, ese tipo de cosas. Por 50 semanas, trabajando solo 5 días a la semana, de lunes a viernes, podemos decir que una persona que vaya ahorrando esto en una alcancía o en su cuenta bancaria, va a tener al final del año, ya con los intereses, alrededor de 250 mil colones. Es una suma bastante considerable. Es una suma considerable, puedes pagar el marchamo del vehículo, puedes darte unas vacaciones y realmente es, principalmente, cuidar el gasto. Esto fue un gasto de mil colones. Ahora imagínese si sus gastos hormiga superan los mil colones diarios. Exacto. ¿Qué papel tiene el presupuesto en todo este tema, doña Viviana? Porque si nos apegamos a él, realmente va a ser difícil llevarnos una sorpresa negativa financiera. Efectivamente, el presupuesto es una de las mejores herramientas que han inventado, diría yo, y que están al alcance de todas las personas. Ahora hay apps, usted lo puede manejar en una hojita de Excel o hasta en un cuaderno, ¿verdad? Depende de cada persona y a sus gustos y preferencias. ¿Qué es lo importante del presupuesto? Que vas a saber exactamente tus ingresos y además tus gastos. No quiere decir que no te vas a comprar una caja de chicles, no quiere decir que no te vas a comprar un café principalmente, pero vas a destinar una parte del presupuesto a ese tipo de gastos. No más del 10% del presupuesto deberían de irse en gastos hormiga. Precisamente eso le iba a preguntar, ¿cómo distinguir los que son gastos hormiga y aquellos otros gustitos que a veces uno dice, bueno, ¿por qué no, verdad? ¿Cómo diferenciarlos? Dentro del presupuesto tiene que haber un rubro de diversión, esparcimiento, comidas, cosas de este tipo que definitivamente nos dan una satisfacción. ¿Por qué? Porque el trabajo es algo que ejecutamos rutinariamente y es natural que uno, que es el que ejecuta esa labor, quiera darse un gusto y decir, bueno, me voy a dar este regalo. Lo que no se vale es darse ese regalo todos los días. Y estamos también a las puertas de una de las principales fechas del comercio, que ya es el viernes negro y el próximo lunes también el famoso Cyber Monday. ¿Qué recomendaciones brindan ustedes para evitar complicaciones financieras? Porque sabemos que, bueno, muchas personas tienden a comprar algunas cosas innecesarias durante estas fechas. Sí, nosotros damos varias recomendaciones. Comprar por internet es realmente un beneficio que hemos tenido algunos consumidores a lo largo de los últimos años que podemos comparar, buscar algunos bienes y servicios que tal vez no están en el país o que acá tienen un precio más alto. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Número uno, comparar. Salir a buscar, porque la gente tiene en su mente que comprar por internet es muchísimo más barato que comprarlo acá interno en Costa Rica. O bienes sustitutos. Otro punto importante es que si ya se decidió hacer la compra a través de internet, pues que hay páginas especializadas donde usted puede revisar cuánto de impuestos van a pagar esos artículos. Porque las personas se van únicamente por el precio que trae publicada a la página y se le olvida que hay un flete, si es algo muy grande, el peso influye, también el costo del envío, la entrega, los impuestos. Pues el producto definitivamente se va encareciendo y es importante que la persona haga un presupuesto específico para esa compra y que sepa todos los gastos asociados que pueden haber. Supongo que la misma teoría aplica para el aguinaldo, que también ya, sobre todo en el sector privado, está más próximo a que se empiece a cancelar. Sí, a partir del 1 de diciembre salen al país y se incorporan a la economía una cantidad importante de millones de colones producto de los aguinaldos. Nosotros recomendamos que ese aguinaldo sea pensado, que los gastos relacionados al aguinaldo sean para bienes y servicios o para cancelar deudas, pero para cosas que realmente sean duraderas y que cumplan con las expectativas o con los sueños que tiene la persona. Un proyecto de vida de empezar a ahorrar la prima para un vehículo, empezar a estudiar, cosas de este tipo. El problema es cuando se van en bienes que en el cortísimo plazo no van a estar, ropa, juguetes, cenas, cosas de este tipo. Realmente la gente termina, se le acaba la satisfacción muy rápido por lo que adquirió y además se le fue todo el aguinaldo. Una cosa que nos consultan muchos lectores es cómo hacer parar ese primer paso. Es decir, cuando yo ya me decidí que este mes o esta quincena voy a iniciar mi plan de ahorro, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué recomendaciones le brinda a usted? En el mercado existen una serie de productos. Por ejemplo, nosotros en la FISE tenemos el ahorro programado, que es un ahorro que usted puede empezar desde 5,000 colones, que realmente es un monto que si quita el café de una semana ya lo vas a tener. Y la ventaja es que todos los meses va a ir retirando de tu cuenta y aumentando tu plan de ahorro. Nosotros recomendamos ese tipo de productos y una de las mejores recomendaciones es que no calienten el aguinaldo, ¿verdad? En el momento en que les llega el aguinaldo de una vez habrán un certificado de depósito a plazo. Cualquier persona dirá, vea, es que yo apenas recibo 200,000 colones de aguinaldo y quitarme 20,000, que es un 10%, es muchísimo, ¿verdad? Pero si usted empieza a hacer un ahorro de 20,000 por año y le va sumando 5,000 por mes, se empieza a dar cuenta uno que a la vuelta de dos años o a la vuelta de tres años ya tenés una prima para un vehículo, una prima para una casa o bien un fondo para emergencias, problemas de salud, un accidente, cualquier cosa que pueda ocurrir en cualquier momento y que nadie esté exento de este tipo de eventos. Claro, doña Viene, retomando el tema de los gastos hormiga, también hay que dejar claro que no es solo con el efectivo que por ahí me quedó en el bolsillo, sino es también con las tarjetas de crédito, ¿verdad? ¿Cómo manejarlas adecuadamente? Nosotros recomendamos definitivamente, los gastos hormiga se dan más con la persona que saca mucho efectivo del cajero automático y anda efectivo en la bolsa, porque de repente cambió un billete de 5,000 y ya no se dio cuenta en qué lo gastó, ya no tiene y va y vuelve a sacar. Entonces recomendamos el uso de tarjeta de débito y que para todos estos gastos pequeños, a menos que tenga un muy buen programa de lealtad en su tarjeta de crédito, mejor use su tarjeta de débito y que empiece igual con el estado de cuenta, se siente una vez al mes a revisar sus gastos. Ahí es muchísimo más sencillo darle seguimiento y poder crear una cultura que usted empiece a decir, bueno, estoy gastando por mes en tal comercio una cantidad exacta de dinero, voy a ahorrarme específicamente esto. Y esa es la mejor manera que tenemos de revisar. Yo recomiendo el uso de las tarjetas de débito y de crédito, las de crédito con mucha educación y con mucha disciplina. Claro. Hace un rato usted comentaba la importancia de pedir facturas en todos los comercios. Esto nos va a permitir hacer esa comparación que usted mencionaba mes a mes, ¿verdad? ¿Qué tan importante es ir llevando todo ese control al momento de planificar alguna meta financiera? Es importantísimo. Más ahora que el país está evolucionando hacia la cultura de la factura digital, que ya nos está llegando a todos a los correos electrónicos, yo creo que es bien importante que podamos ir revisando con herramientas de presupuesto que hay ahora la misma factura alimenta el app y uno puede ir llevando el control exacto y diario del presupuesto de uno. Hasta poder decir, bueno, ya aquí llegué y no uso mi tarjeta de crédito, porque ese es el problema, ¿verdad? Las personas empiezan a usar el efectivo o la tarjeta de débito y en el momento en que cubrieron su dinero, el que es propio, empiezan a utilizar la tarjeta de crédito sin tener planificado cómo la voy a pagar. Y un aspecto también importante es que los bancos están abiertos y receptivos para dar la asesoría a los clientes, que es otra cosa que a veces no se considera, o sea, como que los clientes le tratan de huir a esa entidad financiera, ¿verdad? Entonces, reiterarles que ellos tienen las puertas abiertas de todas las entidades. Sí, los clientes creen que el banco es una institución ahí como blindada, ¿verdad? Y en realidad nosotros queremos ser asesores financieros, queremos que los clientes se acerquen a nosotros y realmente pueden sacar una cita, que nosotros tenemos asesores que les van a brindar todo ese soporte que no tienen. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que estudian administración, contabilidad y tal vez están un poquito más familiarizados con términos económicos, pero hay odontólogos, publicistas, una cantidad de muchachos que trabajan, salen ahora del colegio y empiezan a trabajar en un call center. Y yo le decía un día a estos a una muchacha que se nos acercó al banco, cuán importante hubiese sido para mí que cuando yo empecé a trabajar me dijeran, ahorrando 25 dólares por mes, usted puede llegar a su jubilación a tener medio millón de dólares. Pero ese tipo de cosas son las que no se le dicen a los muchachos y ellos empiezan a gastar en consumo, porque estamos definitivamente en un ambiente abarrotado de publicidad y de consumismo. Entonces sí es importante recordarle a los muchachos que están empezando a trabajar que siempre es bueno empezar a ahorrar. Y para finalizar, doña Viana, un último mensaje para esas personas que tienen gastos hormiga y que les gustaría evitarlo para que su dinero le rinda más, que al fin de cuentas es como lo que todos buscamos. Bueno, existen dos tipos de personas, ¿verdad? Bueno, tres diría yo. El que está totalmente ordenado, la persona que con este tipo de charlas o al sentarse a conversar con alguien, manifiesta que puede hacer por sí solo un cambio. Y definitivamente está el tercer tipo que ocupa un poquito más de ayuda. El que ocupa más ayuda, además de acercarse al banco, yo siempre les recomiendo, busque apoyo en su familia. Si vive con sus papás, si tiene una familia, ya con sus esposos, háblenlo. Estos importantes son decisiones de familia. No vamos a seguir saliendo a comer sábado y domingo. No vamos a ir dos veces al mes al cine, solamente una. Y van a ver que al final de año podemos ir a un hotel de playa o podemos hacer una cosa con familia totalmente diferente. Este tipo de decisiones tienen que ser decisiones de familia y con la suma de todos los individuos matriculados para el objetivo común que es el labor. Excelente, doña Viviana. Entonces, para terminar, todo con medida, ¿verdad? Como dicen. Así tiene que ser, todo con medida y se vale gastar, pero también hay que ahorrar. Excelente. Le damos las gracias a Viviana Hidalgo, gerente de Banca Personas de la FISE, y a ustedes también por sintonizarnos en esta transmisión. Que tengan un muy buen día. Gracias.